Bueno, estamos aquí en la primera parte de la subir de Black Ops Y era un... vais a decir, bueno, que silenciador y segundo oportunidad porque ya lo veo venido Así que si no os gusta, pues... os echáis al par de ello, me da igual Al que le guste, que le guste, al que no, pues que no Y bueno, aquí al principio, pues como a algunos les gusta aquí meterse por el vagóncito O por esa torre de ahí arriba, pues dije, vamos a jugar un poco así como les gusta a ellos A ver qué les parece, poniendo claymores y esas cositas Aquí vigilando, a ver si viene alguno de estos que les gusta campear Para que me encuentren a mí Ahí arriba también, voy a tirar una granada, sé que les gusta ir por ahí, pero no sé si habrá alguien ahora Alguna vez me carga alguno así Y bueno, no había nadie Vamos a ver, mira ahí, esta mesa la puse a otro juego para que campees ya directamente Bien En principio de partida es un tostón, porque no hago nada Nada más que mirar a ver si viene algún camping Mirad, mirad, mirad Uy Ahí, ahí Ahí por joder Mira uno que se movía, no se lo merecía, la verdad He sido mala persona ahí, pero bueno Y ahí esto ya me daba ya Y aquí llega un punto de deflexión en la partida, en el que podía haber perdido la racha Pero creo que me van a curar Ahí ven A Gelu, Kaiser 92 Gelu Es Ángel VRD Que también tiene canal en Youtube Ya lo sabréis, fijo, porque Porque lleva más que yo en esto Ahí cogiendo armas Y dije yo, nada Esto está siendo un tostón Me voy a tener que pirar, porque nada Se aburre uno Esto del campismo no me gusta Me aburro mucho Así que vamos a buscar a la gente A ver Ahí encontraba uno Y A ver si encuentro a otro Esto estoy haciendo yo Si lo hace Otro Pues Depende de quien lo haga, gusta o no Pero bueno Uy Dios Que pasó Vale, vale Me envío un Cobra Ahí me da otro por detrás Y otra vez que me voy a salvar Con lo que a tanta gente le da asco Pero yo creo que está para usarlo A mí por ejemplo No me gusta el fantasma Y lo usa mucha gente Sin embargo en Modern Warfare 3 No uso Estas cosas Y se me da como el culo Porque no hago una mierda En el Modern Warfare 3 Hasta que no le coja un poco Tranquillo pues Ahí deja de trabajar al Cobra Porque normalmente cuando lo saco No me mata nada Mira ahí a ese Mira ahí Qué vistas había de esa ventana Ahí me da El francotirador Y por listo Pues se muere Y ahí voy a buscármelos Aquí llevo un 15-0 Aquí me voy a hacer el 16 Y ahí 16 Con un arma que no era la mía Ahí me voy a encontrar a otro Verá Ah cabrón Se me escapó Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Otro, otro, otro Mierda, granada Ahí la cegadora Hostia Hay unos cuantos Ahí, hay cuatro Guau Ahí, ahí Ahí me lo cargo Vamos, vamos Joder con las granadas Hostia, me han cegado Pero bien A ver si me encuentro Algún capullín más de esto Con los de ellos Que había por aquí Y de repente Han desaparecido todos Mira, uno ahí Mierda Me cargo a este A ver que me trae el paquetillo 20-0 Una partida Bueno Me salió como me salió A ver, a ver Avión espía Vale Pues lo usamos Yo llevo Avión espía Paquete de ayuda Y cobra Y cobra Rachas de bajas Normalitas Ahí estaba esperando Porque había un típico Que venía por aquí En estas partidas Aquí Pero nada Era este Era este Es que Napalm Ah, vale Es nuestro Es nuestro Es que cuando oigo Napalm Pues me da algo Ahí por ahí Hay otro Pero no vienen Hijoputa Vale A ver que ir por ahí A ver ¿Dónde están? Mira un mensaje ahí De un cantino Vale Me he cargado a otro Vamos a buscar A ver lo que llevo 22-0 A ver, a ver, a ver A ver Por aquí Aquí A ver, vale Aquí es raro Que no haya nadie Joder Yo que vengo aquí Ahí viene Mierda Vale, vale Muerto Mira, había una Claymore ahí Joder Oh Mirad, mirad ¿Veis? Ese también En fin Que a ver Me hice la racha De 22 bajas 23 bajas 23-1 A ver si viene el hijoputa Este ahora Ah Es que me quería vengar Se la quería devolver Hostia Andan por ahí Vamos a ponerle la Claymore aquí Ya verás como viene alguno Alguno tiene que venir Si no, no están a gusto Mirad, mirad, mirad Hostia El de arriba 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 Esos son los que más rabia me dan Los que suben ahí arriba Vamos a ver si se la devuelvo No Joder No pasa nada No pasa nada Vamos ganando Equipo ¿Veis? La Claymore funcionó Que se joda Vamos a ver Aquí ya no está El típico de antes Se está muriendo Mi equipo Se está muriendo Ah Pero son nuestros Uy, uy, uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda, mierda Recuperate Recuperate He sido tonto De haber disparado Joder Fallo mío A ver cómo va el tema 25-1 Vale Tengo aquí a mi curandoro Lena El clan Lena Me cura como 15 veces Tenga con la hostia Es un decir 15 veces Tampoco tanto Ahí viene Ahí Ya me cago a otro Vamos a usar el avión Para ayudar al equipo Prefiero usar el avión Y ayudar a todo el equipo También pueden matar ellos Es decir Mantienes una racha de victorias Más o menos decente Vale Me he vengado Ahí hay alguien No A ver Ahí abajo Ahí abajo Mierda Me ha jodido bien ese Me podría haber hecho la última baja Ahí Con esos Había unos cuantos por ahí Bueno, se va a caer la partida Y vamos a ganar Espero que les haya gustado El que no les guste Bueno, pues Ya sabe lo que hay Un saludo Y adiós a todos Ahí lo vemos